y donde es que fue dicen un accidente que hubo aquí en el malecón hay la lanchita regla, mira como yo me escapaba de la escuela para montarme la lanchita regla y para el otro lado y después estaba perdida, mi mamá buscándome, me cortó la hojana la lanchita te lo puedo enseñar ahora niño, yo me escapaba de la escuela y venía con una amiguita mía para acá y nos montábamos en la lanchita cuando teníamos nueve años por ahí pero aquí también salía una, la de Cataluña ¿verdad? yo salía aquí en juego ¿y él te quedó? sí, iba a buscar un mandado ah, mira, me voy a tirar una foto de donde bajarse no, ahora te quedo, te tomamos pero contigo ahora no tenemos quien vamos a tirar ah, porque cuando tú vives ya tú ya le estás allá ya bueno, ya sabes me dio el gusto de montarme en un coche no en la limusina, es descomportable, pero por lo menos es un coche no en esa, pero bueno ahí ya sí se montaron en un carrito de esos, como venían otra vez, unos rosaditos no en la limusina Gracias.